Yo tampoco celebro los días de San Valentín, como que digo, siento que es un día, deberíamos celebrarlo todos los días, el amor, ¿no? Es como el día de la madre y el día del padre, lo que pasa es que yo lo que considero es que ese día es como para que todo el mundo lo celebre. Ese día es, mira, mercadotecnia. Sí, también. Ese día es para ir a restaurantes llenos, es la verdad. Y qué bueno que se llenen los restaurantes porque es una fuente de ingreso y de comida también. Se presta para que uno tenga un desayito también en casa, ¿no? No tiene que ser restaurante. Pero lo que voy, nunca encuentro reserva. Uno. Dos. Todo el mundo compra flores. Qué bonito que los que tienen una floría, pues vendan sus flores, ¿verdad? Claro. Pero de ahí andas corriendo. Tres. Chocolates. ¿Qué más? Dime. Mira, yo les tengo una mejor opción a todos para celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Le cocinen a su pareja? No, señor. Ah, ok. Hay muy buenas opciones de teatro en todo el mundo entero. ¡Venga, venga!